La Biblia son los amigos. Me gusta hablar de las cosas que me rodean, los nombres propios o los nombres de lugares, pues acaban teniendo importancia en las leyes. El Nuevo Ulcano es un grupo, yo diría, bastante trabajador, lo que pasa es que también somos muy dispersos. Cuando empezamos a hacer las canciones es muy absorbente para nosotros el proceso y necesitamos ahí meternos mucho. Claro, no es fácil encontrar ese momento en que los tres podamos dedicarnos. Es un poco peor lo que pasó en aquel momento después de los peces. El truco es que los grupos guiris vuelen a Barcelona y tú como tienes un equipo de puta madre para el rock y tal, pues tienes una furgo grande a nueve plazas y subimos todos a la furgo y con nuestro equipo pues hacemos la gira. Entonces había como unas giras que eran unas giras tipo para todos los grupos un poco de la época y eran cinco semanas más o menos. La existencia de los festivales ha cambiado un poco eso, pues las giras largas que hacían antes los grupos. Las cosas han ido de esta forma y nos hemos adaptado. Amigos, cuando vinieron aquí la primera vez, pues un espectáculo de dos, tenían un tour manager que era muy fotógrafo y tal, un tío muy guay. Conocer a este tipo y coincidir con él también nos apuntó un poco, nos hermanó un poco con ellos y cuando vinieron ya, cuando ya eran famosos, fueron ellos los que dijeron queremos tocar con Aina en Barcelona, en Madrid. Fue un momento bonito, ¿no? Que veías que venía gente y que podías tocar con cualquier grupo tranquilamente, aunque no tuvieras un peinado como ellos, ni una pelvis como ellos, claro. En la época de Aina, sobre todo, comparado con lo de Nueva ahora, es que había mucho menos grupos, sobre todo. Quizá antes había una sensación un poco más como de libertad, un poco en la ciudad, pero bueno, seguimos teniendo problemas parecidos. Bueno, vivimos en comunidad, en la ciudad, Gracia en concreto, ¿no? Los vecinos, es importante llevarse bien, ¿no? Las calles son estrechas, los pisos son pequeños, las paredes son de poca calidad. Lloraval es casa, ¿no? Ha sido la casa de varias gente en la última década, ¿no? Yo creo, pues eso. Creces de una forma, necesitas el candor, el cariño de la gente, vivir en grupo, en tribu, y es lo que nos ha dado el helio. El core Jordi es su manera de ser. Básicamente, una persona con un magnetismo contagioso. Es una persona extraordinaria, de hecho. Y así, pues sí estoy, que hace más de 20 años que estoy con él y nunca he estado con nadie más. Y las medidas, bien las ponía. Cristina, me brindas. Pensé, esta es la mía. Mi cristalina...